y el fin de semana el diputado christian alparez hizo un vídeo sobre el hospital que ahora es el asilo san vicente de paul me dio mucha tristeza ver la oficina de mi papá convertida en una bóveda yo crecí en ese edificio estudié en la escuela Carlos Velázquez y estaba a dos cuadras de ahí enfrente estaba en la catorce y él estaba en la trece eran dos cuadras y yo me salía voy a mi papá y me corrí y las maestras no podían, imagínense, era de kinder y es triste ver cómo está esa oficina como una bodega le mandé mensajes a mis hermanos una mi hermana no me contestó, la otra me dijo, no se ve nada y la otra, sí, mi hermano varón, sí me dijo yo crecí prácticamente ahí los viernes mi abuelo, también trabajaba para el hospital, iba a Champerico porque le regalaban pescados al hospital entonces tenía que ir a Champerico, al puerto, a recibir toneles con pescados esos son los pescados más sabrosos que iba conmigo frescos del día y una de las monjas, la SORS, hermanas, SORS, le dieron una receta a mi mamá pero no sabía igual lo que decía mi mamá y era por la cantidad había unas ollas de presión industriales enormes o sea un sarténcito con esa receta no hace lo que hacía una olla grave ¿entienden? pero bueno había empanes yo iba a las 3, 4 de la tarde antes de ir a la universidad porque todavía no habían trasladado al hospital al nuevo edificio y mi papá siempre tenía una sheka y un pirujo equivalente a un bolillo en México eran panes pesados bien hechos no como los de Xelapan es casi casi o sea los que más se le asemejan son las shekas y los pirujos de la vienesa casi hago la creación casi antes había caritas en el organismo judicial actual donde está en Rojota era el huerto del hospital y ahí se sembraban verduras ahora es un tributo a la corrupción donde está el gobierno judicial han cambiado tantas cosas han pasado tantas cosas entiendo que la chatarra es difícil de destruir pero con voluntad es fácil saludos de dichela gracias gracias en